Y con mucho amor para las chicas del club de fans de la Jumbia Te llamé para decirte que sin ti no sé vivir Que por las noches ya ni duermo solo estoy pensando en ti Te llamé para decirte que te extraño Que no aguanto, me encuentro solo Como la luna en el cielo azul Si hay de estrellas a su lado No tener a quien decirle cuánto te amo Por ti he llorado, te sigo trañando Mi vida no hay vida sin ti a mi lado Espero algún día tenerte en mis brazos Mirarte a los ojos, besarte en los labios Por ti he llorado, te sigo trañando Mi vida no hay vida sin ti a mi lado Espero algún día tenerte en mis brazos Mirarte a los ojos, besarte en los labios Para vos, muñequita hermosa La Jumbia Te llamé para decirte que sin ti no sé vivir Que por las noches ya ni duermo solo estoy pensando en ti Te llamé para decirte que te extraño Que no aguanto, me encuentro solo Como la luna en el cielo azul Si hay de estrellas a su lado No tener a quien decirle cuánto te amo Por ti he llorado, te sigo trañando Mi vida no hay vida sin ti a mi lado Espero algún día tenerte en mis brazos Mirarte a los ojos, besarte en los labios Por ti he llorado, te sigo trañando Mi vida no hay vida sin ti a mi lado Espero algún día tenerte en mis brazos Poderte decirle mi amor Cuánto te amo